Aunque solo fuera por el ambientazo, si lo quieren ver o grabar, después del Parma Inter viene el Arsenal West Ham, después el Racing Independiente en la madrugada de Canal Plus, aparte de todo era Menotti contra Capa, es el Derby de Avellaneda, que tenía todo. Hemos visto imágenes del Derby de Roma de esta noche, pero es que este Derby de Avellaneda lo que mueve es impresionante. Regaló no sé cuántos kilos de papel y se tuvo que retrasar el partido por cómo estaba el estadio. Ahí está Ángel Capa, fíjate detrás qué pedazo de balandera se está desplegando, es impresionante. Están fuertes los dos, tanto Racing como Independiente, están entre los cinco o seis primeros en este arranque de la Liga. El ambiente por todo lo alto, aunque el partido acabó con 0-0. El balón de Rotsen retrasado para Mondragón, la pelota de Cristian Díaz, pierde el balón Cristian Díaz, que es el de Zombe. Pase de Marcelo Delgado, remata alto Villalonga. Este es el huevo Toresani, lanzando el córner para Independiente. Remata afuera, Arseno. Alto. Todavía en la primera parte. Otra oportunidad para Independiente, para el conjunto de César Luis Menotti. El balón de Cristian Díaz. La pelota para Calderón. Ahí está en la banda izquierda, el pase de Cristian Díaz. Ahí está Calderón. Y Guerrero. Oh, que remata afuera. Se ha desviado el disparo a Guerrero. Decíamos que los dos están en la zona alta, en la que está sorprendentemente Platense. De marcha segundo después de la jornada que se está celebrando este mismo fin de semana. Otra oportunidad para Independiente. El pase de Burruchaga para Guerrero. Bien fuera. Y ahí está César Luis Menotti, el técnico de Independiente. Y Ángel Capa, el técnico de Racing. Probablemente los dos hubieran preferido un empate a cuatro, antes de un empate a cero. Pero no ha dio mucho de seguir partido. Calderón lo intenta desde ahí. Remata alto. Había recibido el pase de Burruchaga. Y ojo porque va a llegar un gol anulado a Racing. Estevez, delgado. Y el pase a Estevez. El gol está anulado por fuera de juego, pero vamos a ver la repetición. Porque parece que la posición es correcta. Sí, sale tarde ahí. Sale tarde aquí el defensa de Independiente. Pues no subió al marcador. Es de tanto de Estevez. Y todavía una oportunidad más para Racing. Delgado, Lux y Pérez Lindo. Remata fuera. Racing cero. Independiente.